¡Suscríbete al canal! 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 Gira a la derecha ahora Pero yo creo que se ha bajado Da igual que se haya bajado Si, está en la carretera Bueno, o eso parece Porque puede estar en la carretera Madre, ¿ahora el tío está abajo o qué? Puede estar en la carretera Pero en la parte de arriba Está viniendo Sí, no, sí Oh, no, no, no O sea, está arriba Está arriba Y nos está indicando que por aquí Está arriba, macho Cambia de coche porque si no vas a ver que Es el mismo, claro Porque yo creo que te ha visto Pues yo a él desde luego no estando ahí arriba No, pero qué cojones, aquí la vida ¿Tú crees que nadie le pilla? No, no sé Joder 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 Si, mira una puta cámara No, no, mira por ahí hay una No la capta esta del De la parada de metro Esa de un tren que está en la esquinita A ver, ahora tengo que decir que lo estoy manejando yo Luego Una vez hackeado Lo digo porque Joder El tío está escondido Vale, deja que se vaya Ahora sí, ahora no lo tiene Cuida con la roja Con la zona roja A ver No, a ver dónde te escondes ahora No hay arbustos, tío Es que lo mejor son los arbustos Es que vallazo Ah, vallazo Una zona de mierda Tío Tío Como si no se viera ahí Se quedó ahí agachado Ay, que tío Se está ahí Seguro que hay arbustos ahí Ahí, por ahí Ahí Vamos a dar la vuelta Vamos a hacer el giro, ¿no? A ver, si no voy por... Oh, Dios Uy, esta zona, sí Perfecto Bueno, se le ve un... No, pero yo creo que no te pilla aquí Uf, no sé, ¿eh? Joder Qué mal se ve, tío La cámara Yo que tú... No lo puedo poner mejor, ¿vale? La cámara, porque... Y era una... Para pillar una cámara por ahí No, no, no pillen nada O sea, quédate así Porque solo falta que... Que pilles una cámara Y vea las líneas de... Del móvil a ver dónde estás Está por ahí La flechita morada estaba ahí Yo en mi consejo Recomiendo... ¿No? Yo creo que tú también Que la gente se esconda... En arbustos Como estos o como... Si hay ocasión de que los hay Pues sí, si no, pues... Porque es muy chungo, ¿eh? Que te encuentren, en verdad O sea, el tío ya tiene que tener bastante suerte De que te encuentre Ya, mírale ahí Me parece que va a venir para acá No, pero tú fíjate que estás al límite Te has quedado al límite Ya Y ahora... Yo no sé... Bueno, ya te lo hacen, ¿no? 93 94, sí No salgas Que te conozco Quédate donde estás Vale, perfecto Vale Pues ya está Sí Cojones Es que no es fácil de los que ya Vale, mira que lag Sí Se me ha quedado Se me ha quedado un poquillo Bueno, a ver si somos yo también un vídeo Con los trajes nuevos de... De los DLCs Y así que nada, chicos Ya nos veremos en el próximo gameplay Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!